Pues mal, bueno, no porque venga un clásico, porque veo un clásico como una oportunidad de adelantar. Es verdad que estamos ahí en un momento físico-mental un poco justito. También hablo por mí en ese momento en el que fallas, pases, no estás con claridad, te cuesta los recorridos, te cuesta un poco tal, muchos partidos. No es una excusa, no empecemos con eso de no, que es una excusa, que en Europa se juegan muchos partidos y todo eso. Son muchos partidos, 10 partidos en 30 días es una barbaridad. Sabemos que es lo que hay, pero bueno, es normal también pasar a lo mejor por un momento así, ¿no? Que también en el club en el que estamos, esos momentos, un empate y una derrota. Una derrota de otro día después de 6-7 meses sin parar fuera de casa parece que se acaba el mundo, porque es la exigencia que vivimos aquí cada día y es la exigencia del club. Gracias a eso somos América, así que bueno, pues no, no lo sabe bien el empate hoy, obviamente. Eso está claro. Lo que sí, Álvaro, es que no hay mucho tiempo, ¿verdad? Porque viene el clásico contra Cruz Azul, que ha ido perdón a la afición y después vendrán los clásicos contra Chivas. ¿Cómo toman esta seguidilla de partidos importantes? Pues es que es una obligación ganar, no hay más. O sea, es verdad que el equipo, pues no estamos en nuestro mejor momento, lo principal es reconocerlo. Y a partir de ahí, pues viene el sábado un clásico, el Cruz Azul está jugando muy bien, está haciendo las cosas muy bien, pero es un clásico que está, bueno, para mí yo lo considero un clásico por la rivalidad que tengo contra ellos y todo, así que es una obligación ganar. El clásico siempre es una obligación ganar. Y más después de venir de una derrota y de un empate, todavía más, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es lo que digo, es verdad que a lo mejor no estamos pasando por nuestro mejor momento, cualquiera lo ve, no hace falta ni que lo diga, eso está claro. Pero bueno, lo que te digo, creo que el sábado es un partido muy bueno para dar la vuelta a eso y todos, incluyéndome, que quizá no esté pasando por un buen momento futbolístico, por lo que te digo, físico, mentalmente, están costando las cosas, muchos partidos, mucho esfuerzo. No da tiempo prácticamente a recuperar y tienes otros 90 minutos, claridad de ideas justita, pero bueno, el sábado es de esos partidos en los que los buenos jugadores lo demuestran, da igual que estés cansado, que no, no es una excusa, hay que volver a ese nivel y listo, ya está, no hay otra.